El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en que se llegará pronto a un acuerdo con funcionarios del gobierno estadounidense, con el propósito de evitar la medida de sanción que establece un 5% de arancel a los productos mexicanos. Informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunirá este miércoles con el secretario de Estado, Mike Pompeo, para tratar el asunto. Tengo información que van bien las pláticas, muy bien, estoy optimista, pienso que la reunión de mañana va a ser importante y se va a llegar a un acuerdo antes del día 10 de junio. Antes de que entre en vigor o se imponga esa tarifa. Yo tengo confianza de que se va a convencer, porque el pueblo estadounidense es un pueblo muy humano. Sobre la orden de un tribunal federal de frenar las obras del nuevo aeropuerto, hasta no contar con un estudio de impacto ambiental, el presidente aseguró que se acatará la decisión y señaló que se continúa en espera del dictamen de impacto ambiental. No hay obras todavía, de todas maneras vamos a respetar la decisión del juez, pero todavía estamos esperando el que se emita el dictamen sobre impacto ambiental. Desde luego, esta obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos, tanto a los que tenían el negocio o ya lo tenían amarrado. Por otra parte, el mandatario anunció que no irá a la reunión del G20, que se celebra este mes en Japón, y que en su representación acudirá el canciller Marcelo Ebrard. Voy a estar bien representado, va a ir Marcelo Ebrard y va a ir Carlos Urzúa, secretario de Hacienda. Pero mi aportación modesta va a ser, hay que reunirse, pero para que no haya tanta desigualdad en el mundo, porque eso es lo que origina el deterioro del medio ambiente, eso es lo que origina la migración, eso es lo que origina la inseguridad y la violencia. Finalmente, el presidente López Obrador adelantó que esta misma semana podría enviar al Senado de la República la terna para sustituir a Guillermo García Alcocer, quien renunció el lunes pasado a la titularidad de la Comisión Reguladora de Energía. Con información de Susana Cerezo, Notimex.